Hoy es 24 de junio en Venezuela celebramos la batalla de Carabobo que marcó un hito en la conquista por la libertad pero también históricamente es la fecha que ha sido escogida para celebrar el día del ejército venezolano. Lamentablemente para desgracia los venezolanos no tenemos absolutamente nada que celebrar asociado con eso que se llama el ejército venezolano o las fuerzas armadas venezolanas. Estas fuerzas armadas que deberían estar al servicio de la república al servicio de los venezolanos esta es una fuerza armada que histórica política y constitucionalmente ha sido definida como el cuerpo armado para defender el territorio de la república de Venezuela hoy día está entregada al régimen ha sido prostituida por el chavismo para someterla y ponerla al servicio de los peores intereses. En lugar de asumir su función esta es una fuerza armada que está entregada a los negociados a las bandas de traficantes que opera como una intensa red de favores de negocios de contrabando que se han convertido en la vergüenza de sus integrantes sin embargo vemos que a pesar de que hay promociones de jóvenes oficiales militares que han ido egresando bajo el régimen chavista sin embargo contradicciones siguen surgiendo porque es difícil explicarle inclusive a los propios chavistas como esta fuerza armada que en teoría ha sido diseñada para defender los intereses de la república es absolutamente incapaz de defender la integridad territorial de Venezuela por eso es que para vergüenza de sus miembros esta es una fuerza armada que no puede establecer su presencia por ejemplo en la frontera con Colombia donde está prácticamente dominada por grupos paramilitares por grupos de la guerrilla de la FARC del ELN con la anuencia la impotencia y la absoluta debilidad de esta fuerza armada que para lo único que ha servido es simplemente para aportar un uniforme pero además para someter y oprimir a los venezolanos hay ejemplos y solamente quiero citar dos de civiles que han sido víctimas de la opresión y de la represión de la brutal del brutal trato y la persecución por parte de elementos de las fuerzas armadas me refiero al profesor tachirense javier viva santana me refiero a la abogada ebelia leal que han sido prácticamente sometidos a las peores torturas por estos elementos que deberían estar dirigiendo sus energías para proteger la república pero que son usados para reprimir a la población civil esta es la misma fuerza armada que hoy dirige el general padrino lópez padrino lópez que ha sido caracterizado por ser uno de los peores comandantes de los peores ministros de la defensa por su manera ambigua por su manera débil por esa forma ambivalente de dirigirse a los militares justificando las peores políticas del chavismo justificando consignas que a lo que han contribuido es a prostituir esta institución que debería ser un pilar fundamental de la república padrino lópez que ha sido incapaz por ejemplo de establecer las maneras en que esta fuerza armada podría efectivamente cumplir su papel por el contrario ha sido permisivo ha sido entregado y en realidad hoy tenemos hoy día tenemos una fuerza armada que está prácticamente desmembrada donde sus miembros están prácticamente sobreviviendo no es casual que en los medios de los oficiales en la oficialidad de una manera vergonzosa se dice para tipificar el grado de corrupción al que ha llegado la fuerza armada venezolana que todo corrupto en la fuerza armada venezolana tiene un padrino que lo apoya tiene un padrino que lo protege porque de esta manera ellos se justifican para poder argumentar de que si los que están en el nivel del alto mando militar si gente como padrino lópez están robando entonces lo de los mandos medios y más abajo en esa pirámide militar también tienen el derecho a robar esto lo que demuestra es el estado de descomposición de esta institución que ha sido absolutamente inútil para defender los intereses de los venezolanos sin embargo hoy que nominalmente es el día del ejército de venezuela yo quiero recuperar y llamar la atención sobre los intentos continuos de insubordinación militar debe llamarnos la atención que estos jóvenes oficiales que han sido formados bajo los designios del castro de las políticas castristas y cubanas con la penetración que tiene en este momento el control que tiene cuba irán y rusia en las fuerzas armadas venezolanas para establecer mecanismos de espionaje y de vigilancia sin embargo a pesar de este control a pesar de la persecución vemos como todos los días surgen nuevas olas insurreccionales dentro de las fuerzas armadas yo creo que acá lo que está ocurriendo es que hay una contradicción que tiene que resolverse y esa contradicción es que estos oficiales a pesar de que han sido formados dentro de una concepción lavándoles el cerebro para ponerlos al servicio del régimen chavista se comienzan a sufrir las contradicciones de vivir en una república que está siendo desmantelada no se puede justificar que en nombre de esa política chavista por ejemplo en el año 2004 hubo chávez haya le haya entregado prácticamente le haya cedido haya renunciado al derecho que tenía venezuela sobre su reclamo en la zona limita fue con el exequivo este es absolutamente inaceptable pero esta es una serie de contradicciones que comienzan a asaltar a los propios oficiales de las fuerzas armadas que no pueden explicarse como por ejemplo desde los mandos superiores les dan órdenes para desmovilizarse frente a la incesante penetración de la guerrilla colombiana y de los grupos paramilitares nosotros los venezolanos que queremos recuperar la república tenemos que alentar para que esta contradicción se profundice y para que estos militares decidan profundizar y materializar la necesaria fractura militar que en combinación con una intervención militar internacional pueda ponerle fin a la tiranía y podamos comenzar a dar los pasos para recuperar la libertad de otra manera nosotros nos estaremos enfrentando a un destino que es un destino de maldad es un destino de tragedia y ese no sería otro sino la desaparición no solamente de esta institución armada que ha sido prostituida por el chavismo al día de hoy sino también lamentablemente la desaparición de nuestra república de venezuela que solamente será el producto de el trabajo destructivo del chavismo pero también del entreguismo y del colaboracionismo de una falsa oposición ambos incapaces de poder establecer los hitos históricos para construir una nueva república una que sea de ciudadanos en absoluta y la más entera libertad